Bueno, yo no sé cuánta gente de todos los seguidores que tiene, no solamente en Canarias, sino en el mundo entero, dirán Oiga, Jackson, ¿cuándo vamos a tener ese documental que tantos de los que te seguimos estamos deseando ver? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Yo creo que tengo las mismas ganas yo que todo el mundo. Hombre, cuéntanos. Bueno, aquí les tengo, ya les presento, Gus Jackson. Pero, oye, cuando la gente dice por ahí y los expertos que conocen la carrera de Michael Jackson, que eres de los imitadores, de los actores que, bueno, que los siguen llevando, el primero casi o el segundo del mundo, ya ni siquiera de Europa, del mundo, eso te tiene que sentar de maravilla, sobre todo porque estás en una isla. Efectivamente, sobre todo porque quien primero vota son los propios fans de Michael Jackson, que es cuando tú dices, son gente que entiende que sabe a quién vota y sabe de lo que habla. Pues es un orgullo, simplemente es un orgullo. Hablemos de ese documental, ¿cómo surge esa idea? A ver, el documental, todo comienza a finales de 2019, una productora de Tenerife se pone en contacto conmigo y me dicen que están interesados en hacerme un documental, en llevarme, o sea, llevar mi vida al día a día, grabar tanto como los espectáculos aquí en España como en el extranjero, en un seguimiento, en los vestuarios, como preparo todo. Ahí estamos viendo imágenes grabadas, no sé si en una tienda de libros o de discos, ¿no? Esa es una tienda de discos en Tenerife, precisamente, esa es una parte del rodaje del documental, que tiene una anécdota curiosa porque esa imagen concreta está sacada por fans que estaban en la puerta de la tienda de discos, o sea, que fue Jackson total. Qué bueno. Y como te iba comentando, pues nada, comenzamos en 2020 la grabación del documental con La Mala Pata, que a la semana siguiente empezó el confinamiento, nuestro querido confinamiento. Sí, sobre todo querido. Nuestro querido confinamiento, sí. Entonces, pues, quedó todo aparcado, se llevó a otro nivel el tema del documental y pensamos entre todos, pues, ¿qué podemos hacer? Se nos ocurre que como yo tenía una pequeña espina clavada en mi corazón porque no pude estar en el concierto de Michael Jackson de Tenerife, me dicen, oye, ¿qué te parece si hacemos contigo un seguimiento de dónde estuvo Michael cada día? Qué bueno. En qué hotel estuvo, con quién se relacionó. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, pues, estamos conociendo un montón de gente, sobre todo yo, imagínate que soy súper forofo del tema, estoy conociendo a gente que se relacionó con él, que trabajó. Estamos viendo imágenes de tu actuación en la gala Imagina 2020 para elegir la alegoría del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, otra de tus grandes experiencias. Sí, sí, totalmente. Para mí siempre es un orgullo llevar el nombre de Gran Canaria, en este caso de Canaria, para toda España y a nivel internacional. Siempre es un orgullo y siempre, pues, agradecido a todo el planeta que me sigue. Oye, hay lugares donde vas, por ejemplo, Suiza, también en Málaga, en el Casino de Málaga, donde te llaman todos los años. Y claro, Michael Jackson, el pueblo ya murió, pues no se puede hacer cosas nuevas. Tienes que hacer lo que ya conocemos de Michael Jackson. Y vas y repites y siempre con lleno hasta la bandera. Es que yo pienso que cuando tu trabajo es tu hobby y te apasiona, siempre tienes que darle algo diferente al público, sobre todo si trabajas cara al público. No puedes ser algo lineal, por mucho que él haya dejado un legado insuperable, pero a mí no me gusta quedarme ahí. Y siempre me gusta sorprender con un vestuario, con una canción especial, con algo que la gente no se espere. Entonces, ahí está el detalle. Oye, por cierto, nos vas a avisar cuando se haga el estreno, ¿no? Porque preparas algo a lo grande. Sí, 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 se está preparando. Además, quieren presentarlo en diferentes festivales y en diferentes plataformas. Qué bueno. Y a nivel internacional, porque ya me están preguntando en Alemania o en Estados Unidos si va a estar subtitulado, imagínate. Qué bueno. De todas maneras, tú no paras, porque además de tus actuaciones diarias en los diferentes lugares y hoteles del sur de Canarias, también estás, pues eso, del tingo al tango, parando, para arriba, para abajo, no para. Fíjate que ahora con el tema de la pandemia, pues uno piensa que está todo congelado, que está todo parado, pero la realidad es que no, porque he tenido ya propuestas para Latinoamérica y Estados Unidos en esta fecha. Y casualmente la semana pasada me llamaron para una actuación en Etiopía. Bueno, te damos las gracias de corazón, de verdad. No, no, agradecido. Gustavo, en este caso, el arte de ego, que es el personaje Gustavo Hernández, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Y también agradecer, estoy aquí, a nuestros compañeros de Cavalli Management, que nos han hecho el favor de traernos a Gus Jackson hasta nuestro programa. Señores, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Atentos, porque la semana que viene tenemos muchas cosas ya preparadas. Así que...